Música Apuntamos hacia el mismo lugar, ¿vale? Siempre. Pero cuando hay un compartir, pues la mente conceptual siempre puede encontrar cosas donde chirrían, ¿no? Pues esto no, porque se contradice a lo otro. Yo mismo, de lo que diga a lo largo del encuentro, pues habrá cosas que para la mente puedan sonar contradictorias. De hecho, el mismo curso de milagros, si se lee con la mente, es una pura contradicción cada cinco minutos, igual que el poder de la hora. Cualquier cosa que esté escrito en presencia o canalizada, como el curso de milagros, cualquier cosa que venga de la no dualidad, para la dualidad es una pura contradicción constante. Entonces, yo sí comento esto para que os fijéis, os atendáis si os apetece y lo estimáis oportuno, en aquello que os lleváis. Lo que rechine o no está bien dicho o no está bien entendido. Hay filtro. Entonces, mejor sobrar. Eso que sobra, mejor desecharlo. Lo que yo diga tampoco tiene mucha importancia. Aquí ya hay personas que me conocieron la semana pasada, otras que me conocen de antes. Y saben que no hablo por hablar. Nada de lo que diga es importante, sí hacia el lugar donde apunte la palabra. Lo que yo diga no es nada importante, pero sí quedaros hacia el lugar aquel hacia donde apunta. No quiero que aprendáis nada, porque tampoco puedo mostrar ni enseñar nada. Mostrar quizás, enseñar no. Pero sí quiero que habitemos o compartamos ese lugar hacia el cual apunta el curso de milagro. Yo tuve un par de veces, he tenido grupos de cursos de milagro. Lo leí la primera vez en el 2002. Recién tuve un despertar espontáneo en el 2001 y cayó en mis manos. Y aunque os sorprendan, a mí también me sorprendería ahora, porque ahora no soy capaz de leerme más de un párrafo. Ha sido una tacada. Me lo leí, no me acuerdo, si en un mes o dos era... Y yo decía, sí, sí, esto, 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 sí, 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 sí. Y después tuve un par de grupos, pero terminé dejándolo de momento. Y no porque sea, me parece maravilloso lo que viene en el curso, sino porque cada frase que leo me lleva a ese lugar, que no es un lugar. Y entonces, pues, paro la lección, ¿no? Digo, ¿para qué vamos a seguir leyendo? Vamos a compartirnos y gozar ese lugar. Porque el libro te apunta hacia ahí, si estás ahí ya, para que quieres seguir leyéndolo, ¿no? De hecho, en alguna ocasión me han llamado para algún congreso de curso de milagro y yo lo primero que digo siempre, creo que la primera vez sobre todo, creo que habéis confundido porque yo no tengo idea del curso de milagro. Hay personas que saben muchísimo. No tengo idea. Porque en aquella ocasión lo leí de una tacada, pero allí no quedó mucho en la mente. Y después, pues, lo que andé en estos dos grupos. Iba investigando con el grupo, junto con ellos. Y, bueno, al final sí entendí, se entendió que la función en estos encuentros que me invitaban era compartir el instante santo o incluso eso que llama el curso milagro. Quiero que os dejéis caer conmigo, junto conmigo. Cuando trabajamos con la mirada, que me gusta lo que veo hoy. Siempre me gusta, pero bueno, hoy más. No es un desafío, es un encuentro. No es un reto. No se os va a dar nada que no tengáis ya. Solo quiero que, por un momento, accedamos a esa realidad que somos. Hoy ha sido más suave, estoy siendo más suave, ¿verdad? Está entrando igual. Solo hay que dejarse caer. Allí donde aparezca una incomodidad, es bienvenida también. Debemos de aceptarla, atravesarla, sentirla, vivirla, ser vivido por ella. Da igual. Y si parece gozo, directamente revolquémonos en ese gozo. Permitámonos gozarnos. Permitámonos no vaciarnos de todo aquello que no somos. Eso que hablaba antes, compartía Marta. Ese Miguel Ángel tallando la figura, ¿no? Quitemos todo aquello que sobra. Pero, curiosamente, para quitar todo aquello que sobra, no hay que quitar ni hacer nada. Solo hay que rendirse, soltar, dejarse caer. El problema es que nos pasamos la vida sosteniendo eso que queremos ser. Defendiendo aquello que se siente herido ante un ataque, aquello que se siente atacado, aquello que sufre. Aquello que reacciona y ataca. Aquello que duele. Todo aquello no soy yo. Ni tú. Porque aquello que eres no puede ser dañado. Aquello que eres no puede ser atacado. Aquello que eres no reacciona. Como ha dicho antes también Marta, no solo el camino, hay otras muchas vías que apuntan hacia este lugar. ¿Son necesarios mientras estamos en la ilusión? Sí. Mientras creemos que hay un camino que andar. Mientras creemos que hay una existencia de un personaje. Mientras nos creemos el cuerpo, ser el cuerpo, o el constructo mental que se ha creado. Mientras creemos que la muerte existe, porque desde ahí la muerte existe. Porque eso que creemos ser y no es, sí tiene principio y tiene final. Porque no existe una ilusión como una peli cuando vamos al cine. Una peli sí tiene principio y final. Pero lo que tú eres, ni empieza, ni termina. Ni nació, ni morirá. Aquello de lo cual somos parte, da igual, la palabra ya sabéis, no es importante. Quedaros en aquello hacia lo que apunta. Todas estas vías llevan a ese mismo lugar. El curso de milagro, pues, es brutal, sí, lo es. Y cada palabra te lleva ahí. Cada palabra, cada frase, cada párrafo. Y la psicoterapia tiene la función, como ya he explicado, de deshacer la ilusión. De hacer milagros. De darte acceso a la realidad. Es muy simple. O elegimos vida o elegimos ilusión. O muerte, como yo le llamo. Pero vamos a elegir más. Vamos a elegir la muerte en vida. Porque hay momentos que vamos a tener que soltar el cuerpo y el constructo que creemos ser y no somos. Mientras antes lo hagamos, antes bajará el cielo a la tierra. Antes seremos un canal para que eso ocurra. Mientras antes nos vaciemos, antes nos llenaremos de él, de ello, de aquello que somos. ¿Y qué hay que hacer para vaciarse? Nada. Dice, cuando dejes de buscar encontrarás. Pues quiero que, por unos minutos, dejemos de buscar. Dejemos de querer entender, de querer comprender, de querer controlar. Sí, claro, ahora va a venir esta y decirme que no hay nada que hacer con las de cursos que yo llevo. Y entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Todos estos caminos te invitan a eso, a dejar de hacer. A dejar de querer entender. A dejar de querer cambiar algo para que sea distinto a como yo creo que debe de ser. ¿Y sabéis lo gracioso de todo? Que todo es como debe de ser. Y todo es perfecto tal cual es, man que me pese a mi mente o a mi personaje. Man que crea que me duela. Ese dolor o esa molestia o ese escozor me está indicando el camino de vuelta a casa. La vida no está diseñada para hacernos sufrir, aunque la mente diga que sí. La vida está diseñada desde el principio al fin para que despertemos. Y el jefe, Dios, la energía, la vida, todo aquello siempre está ahí, los que no estamos somos nosotros. Y siempre está llamando a la puerta. Puede ser por el gozo, si ya hemos abierto una pequeña brecha. Puede ser ya por conexión. Y si no está abierta la brecha, puede ser por incomodidad, sufrimiento, resistencia a la vida. Cuando nos resistimos al paso de la vida a través de nosotros. Porque creo, desde mi mente conceptual, creo saber cómo tiene que ser todo. Niego la vida. Y hay dos opciones en el extremo. Cuando llegas al final, cuando la vida te lleva a ese acantilado. O te intentas quitar la vida, que es lo que yo hice o intenté hacer en el 2001, en septiembre del 2001. O aceptas la vida y te rindes. Y te abres a sentir eso que sientes y no quieres sentir. La vida no quiere que sufras, te quiere libre. Pero si el personaje no soporta lo que ocurre, prefieres irte porque no soportas tanto nivel de sufrimiento. Por eso la vía del sufrimiento es la más transitada hasta estos días. Ojalá, y creo que no me equivoco, los niños diamantes ya vienen en otra energía y se mantengan ahí, y no tengan que transitar lo que hemos transitado los índigos. Porque el fin de los tiempos está aquí ya. La realidad está aquí ya. Solo hay que estar. Pero ojo, con mucho curso hay personas que me vienen y dicen es que yo llevo poco tiempo, llevo un año, llevo dos. Y claro, hay gente que lleva, yo conozco personas del mundo espiritual que llevan veinte y hacen. Y digo, no, tranquila, no es cuestión de tiempo. A veces cuando me viene una persona con veinte años me cuesta más trabajo que se deje. Porque ya sabe mucho, ya sabe que juiciar no es bueno. Yo no juicio, yo no juicio. Estoy enjuiciando, yo no quiero enjuiciar, yo no estoy enjuiciando. Joder, estamos enjuiciando a los propios juicios, ¿lo veis? El no juicio, la no culpa. Todo eso es la consecuencia de ser y estar. Es la consecuencia de habitar la realidad. Desde la pequeña mente podemos fingir habitar la realidad. Eso es distinto. Podemos intentar crear un personaje espiritual. Y es jodido esa fase. En algún grado estamos todos, ¿vale? Que tire la primera piedra, ¿no? Decía el Maestro Jesús. Pero vamos a mirarlo. Vamos a esa humildad que aludía Marta. Vamos a tener la máxima humildad a la cual tengamos acceso. Y esa máxima humildad es la de esa aparición del ego. Es la... No existe el personaje. Hoy vamos a dar una tapa. Mañana vamos a acceder plenamente en la medida que cada uno se lo pueda permitir. Ahí sucede la vida y ahí se deshace aquello que no eres. Cuando la seida entra en ti. Yo digo, Dios, permíteme la... No es él. Realmente, pero bueno, es una frase. Permíteme tener la suficiente humildad. Ayúdame a ser lo bastante humilde para ser uno contigo. Para saberme Dios. A ver si somos lo bastante humilde para sabernos uno con él. Que ya toca. Que somos tan egocéntricos. Y el ego nos juega la pasada que nos creemos separados de Dios. Eso es una locura. Pero no lo creemos. Hay veces que nos creemos separados y que nos abandonados. Y que nos trata mal. Y que la vida es injusta. ¿Os suena eso? Bueno, pues tenemos que cambiar eso porque eso no es nuestro estado natural. Eso no es lo normal. Es lo frecuente. Pero no es lo normal. No es lo normal. Lo normal es sentirse uno con él. Lo normal es sentir amor, ser amor. Vivir esa quietud que hablaba Marta. Esa paz interna. Y quiero que lo vivencieis. No quiero que quede en palabras. Me gustaría que aquí no llevaséis nada. Cuando salierais de aquí y alguien os preguntara qué ha hecho Andrés, que ha hablado Andrés, dijera ahí, pues la verdad es que no sabría decirte. Hay alguien que hay que me ha preguntado que qué hago en los retiros. Por favor, que ha quedado pendiente la respuesta. Y me piensa, ay, no está la persona que me ha preguntado. O no, alguien se acercó y me preguntó. Y después hablamos y te cuento un poco. Es difícil de explicar para la mente entender. Porque yo siempre digo que lo mejor y el gran descubrimiento mío ha sido que lo mejor que sé hacer es nada. Porque cuando no hago nada, sale todo genial. En los retiros intento desaparecer. Intento no interferir en la vida. Al igual que aquí. Al igual que en el viaje a India. Al igual que en mi consulta. Intento no piciarla. Porque a lo más que puedo aspirar es a no meter la pata. Porque en el momento que yo creo saber o hacer algo, la estoy cajando. Eso no se graba. Es verdad. Como ha dicho ella también, Marta, porque apuntamos al mismo lugar. Mañana se va a hacer la psicoterapia a través de ella. En el momento que nos apartamos y nos convertimos en un canal, en un instrumento. Ese es el mayor acto de libertad que tenemos. Y es el verdadero libre albedrío de decidir ilusión o realidad. Lo que pasa es que el libre albedrío, yo lo relaciono más con la ilusión. Creemos que somos libres y no lo somos. Creemos que somos libres y no lo somos cuando estamos en el personaje. Yo decido qué trabajo elegir y yo decido. ¿Tú qué vas a decidir? Si el tú, quién decide el tú y el tú existe, es una ilusión. ¿A qué juzgamos? ¿Se entiende esto? La verdad es que la libertad está en elegir vida. Atender a la realidad en vez de a la ilusión. Cuando vais conduciendo con el limpar parabrisas así, por la noche lloviendo, vais mirando el limpar parabrisas, por casualidad. Y el volante, por si no lo sabéis, yo informo. La mano del volante siempre va a donde va la mirada. ¿Alguna vez vais conduciendo así? ¿Verdad que no? Vamos mirando la carretera. Y el limpie hace su función. Pues con la mente no. Con la mente vamos así. Y la miramos tanto que nos creemos ella. Y además nos produce una serie de emociones que se retroalimenta al circuito y se empodera. Y nos mete miedo. Y sentimos miedo. Y ahí ya la hemos cajado otra vez. Si tienes miedo, hemos comprado ilusión. Si sientes culpa, hemos comprado ilusión. Si enjuicio, hemos comprado ilusión. ¿Y qué hago cuando me sorprendo comprando ilusión? ¿Me castigo? Me premio. ¿Sabéis por qué? Porque en el momento que me sorprendo enjuiciando, tomo conciencia de la ilusión y me pongo vertical y me conecto. Simplemente es una pista. Pero la mente te da la vuelta. Y dice, ay, que me has pillado. Espérate, que te la voy a colar ahora por las cuadras. Si me sorprendo tumbado, me pongo vertical. Bien. ¿Estoy enjuiciando a mi hermano? Sabéis que estoy hablando de mí, ¿no? Cuando uno enjuicia a su hermano, está hablando de uno. Aunque no lo verbalice. El camino de vuelta a casa es para adentro. Si yo miro a alguien y me incomoda algo de ese alguien, me está mostrando algo de mí que no acepto o no me permito. ¿Vale? Puede haber condicionamiento, puede haber otras cositas, pero al final me da igual. La dirección es para adentro. Él lo tendrá o ella no lo tendrá. Eso no es nuestro asunto. Nuestro asunto es lo que sentimos ante eso que siento y no quiero sentir. Pero como no lo quiero sentir, ¿qué hago? Intento cambiar al otro. Porque mi pareja vaya de la que tiene. O mi jefe, es que... Y mira que ella es lo que me dijo. Y no digo que quedemos inmóviles ante la vida. Hay que mover fichas, pero desde la paz. Desde el amor. Y desde el amor no es siempre dar una caricia. Y desde el amor no es siempre dar un abrazo. Todo aquello que acontece, acontece para mi despertar. Por eso todo es perfecto. Si me incomoda, siento la incomodidad. Si lo gozo, me dejo gozar. Porque una vez que nos vaciamos... O te permite entrar una ranura, una mínima ranura... Ese mismo paso de energía, ese mismo paso de la verdad que eres... va deshaciendo todo lo que no eres. Tal cual. Como si ponéis un hielo bajo el grifo. Como si... Esta metáfora suele encajar bien. Si cortamos un arroyo o un río... con una presa de barro. Es temporal. El personaje puede contener o creer que contiene... y que impide que la vida pase a través de ti un tiempo. Pero cuando empieza a voltear el agua... se empieza a deshacer la presa. ¿Qué tiene que hacer? Nada. Dejar que pase el agua por ti. Dejar que la vida te atraviese. Es más gozoso... que sentir la incomodidad. Ya lo digo. Pero en un inicio... cuando estamos en la ilusión... en un grado muy alto... no nos queda otra... que hacer un proceso... un camino... un viaje... desatar aquellos... patrones... sean familiares o no... transgeneracionales o no... condicionamientos... traumas... da igual. Enredos mentales... que nos mantienen en la ilusión... esos lastres... que nos impiden... flotar... esos lastres... que nos impiden... habitar la realidad que somos. Una vez que se hace cierto proceso... que es la psicoterapia de un curso de milagro brutal... pero brutal... va muy directa... puedes asomar... ahí... y una vez que estás ahí... ya él se encarga de hacer... y de deshacer... solo hay que terminar de rendirse... de soltar... y no es interesante... que entendáis nada... porque yo tampoco lo entiendo... es interesante que viajemos... que os llevéis la experiencia... porque no hay nada que entender... no hay nada que comprender... la mente... nuestra pequeña mente no puede entender... no puede entender... podemos creer que entendemos... pero no tenemos... al menos yo no tengo ni idea... al menos sé... más soy... más me di cuenta de que no tengo ni idea... guau... más pasa... me habita... más fluye todo... más que tú tengo... más que tú comparto... esto mola... no sé... pero soy... muy bonito... el tema que le pusisteis Pedro... el título que le habéis puesto a otra ponencia... rumbo al no sé... rumbo al soy... en el no sé estamos ya... habitamos en el no sé... aquello que dijo aquel sabio... no sé si Sócrates... sólo sé que no sé nada... ese hombre habitó la realidad... si no, no podía decir esa frase... sólo sé que no sé nada... no sólo no sé nada... sino no soy nada... y a la vez soy todo a la vez... por eso lo inefable... no es describible... por eso lo inefable... te llena y te vacía... te vacía de todo aquello que no es... y te llena de todo aquello que es... te expande... Marta... el bosca se lo estoy dando ahora... y hay algunos que empezáis a tener una sensación de embriaguez... un poquito, ¿no? no soy yo quien lo da... es una forma de hablar... no es mío... ni tuyo... o de los dos... somos eso... vamos a... vamos a... oír un poco el silencio... es interesante... oír el silencio... la palabra... puede estar impregnada de silencio... el silencio puede estar impregnado de ruido... veis como no digo nada coherente... solo quiero que viajéis conmigo... que confiéis en mí... que al final sería una confianza en vosotros... no en mí... solo tenéis que soltar... no tenéis nada que perder... todo que ganar... no hay nada que esconder... todo que mostrar... ya lo decía el Maestro Jesús... la verdad nos hará libre, ¿no? y la verdad es... aquello que somos... aquello que eres... aquello que soy... y ocurre en mí... cada vez que me aparto... cada vez que me rindo... cada vez que me dejo... el silencio... la verdad... es el silencio... medio ambiente... cuáles son los recursos... invito a aquel que sigues sintiendo que tú... que ya empieza a entrar... que la sienta... que se expanda... que le permita ser en él o ella. Aquel que sienta algún grado de inquietud, que le permita ser también bienvenida. Bienvenido todo aquello que acontezca. Todo es bienvenido. Esto no es una meditación. Porque meditar implica hacer algo que no estamos haciendo nada. Es simplemente acceder a aquella realidad que eres. Después la mente golpeará y dirá, bueno, se estuvo bien, estuve cómodo, cómoda. Este chico transmitía paz. No. Estamos accediendo juntos a ese espacio donde la mente pinta poco. Y además, curiosamente, le quitamos una responsabilidad que no le toca, no le pertenece. Y curiosamente, dice, ¡ay, qué bien! Y sí, mola, sí, mola estar aquí. Y ahí se pone el servicio. Ahí ya, al igual que yo manejo mi mano, yo puedo manejar a mi mente. ¿Cuándo la necesito? Ahí es donde todo está bien. Donde no hay nada que cambiar. Donde hay quietud y paz. Donde me doy cuenta de que la loca de la casa se ha ido y no está haciendo ruido. ¡Qué curioso! Y a veces pregunto, ¿se ha quitado tu mente? ¿Te está hablando? ¡Ay, no lo sé! ¡Hostia, se ha parado! ¡Guau! Llevaba tanto tiempo buscando este momento y está sucediendo y no me he dado ni cuenta. Fíjate, mientras luchaba y hacía meditaciones, terapias para callar a la loca de la casa, para controlar a mi mente, no se callaba. Si huía de ella, hacía una meditación, imaginaba el paraíso. Tampoco. Y ahora resulta que cuando ni huyo ni las quiero matar, se calla. Cuando me aparto, me digo, habla, habla, no me asunto. ¡Qué curioso! Que cuando dejamos de mirar la pantalla de cine, dejo de sentir la emoción que me despierte en la película que estén retransmitiendo. Cuando atiendo a lo que ocurre a la carretera, deja de interferir la mente en mi emoción y en mi acción. Porque ya no reacciono, ya acciono, es diferente. El sentir. El sentir que produce el ruido mental, ese nos atrapa en la ilusión. Pero el sentir directo, el sentir, es la llave de acceso a la realidad. Cuando nos abrimos a sentir aquello que siento y no quiero sentir, sucede la vida en mí. Y cuando no quiero atrapar aquello que siento y sí quiero sentir y me quiero apegar. Cuando dejo de atraparlo y dejo también que pase a través de mí. La vida del desapego del zen. También sucede la vida en mí. Por eso Rumi decía que el viaje es para adentro. Y la única salida es para adentro. La única salida es para adentro. Y la ilusión no se enreda. Y no busca objetivos. Y tengo que agradar a la sala. Y quiero buscar muchos likes. Y quiero tener seguidores. Y quiero vender libros. Yo hace tiempo que descubrí la llave. ¿Queréis que la comparta? El secreto para que esto no ocurra. ¿Cuántos quieren que lo comparta? Si hay mayoría la comparto. ¿Sí o no? No hay mayoría. ¿Sí? Bueno, vamos a darlo por bueno porque aunque haya uno deseoso, vale. Cuando yo me di cuenta de este juego, le hacía así. Si esté ahí o si esté aquí, todos estamos viajando. Y tenemos que estar vigilantes. Yo tuve la suerte, Sí, la suerte de que se me mostró el camino. Y entonces cuando me salía de él me doy cuenta. Me salgo mucho de él todavía, ¿vale? Pero lo bueno es que ya me doy cuenta cuando me salgo. Digo, ah, vale, gracias por darme señales. Hay que vivenciar cuando me ponen una crítica en las redes sociales, que por cierto cada vez me gustan menos. Cualquier día desaparezco de verdad. Hay que vivenciar eso. Es interesante también la red social para eso. O aquí, en cualquier sitio que ocurra. La semana pasada hubo movimiento con el tema de los micros, ¿acordáis? Fue muy interesante. Y cuando me alaban igual tengo que estar observador y sentir aquello que ocurre en mí. Para no apegarme, agradecerlo, vivirlo, gozarlo, disfrutarlo. Ok. Nos quedan diez minutos. Aprovechémoslo. Si mi palabra da paz, es bienvenida. Si mi palabra no da paz, no compréis, no interesa. Da igual que sea porque yo no la digo desde el centro o porque vosotros no la recibís desde el centro. Lo interesante es comprar todo aquello que me lleva al centro. Yo he bebido de muchas fuentes. No soy maestro de ninguna de ellas. Pero en todas encontré buen agua. En todas. Y todo lo que ocurre son maestros para nosotros. La vida está llena de maestros. Y de enseñanzas. Lo que faltan son alumnos. Es decir, tenemos que estar en modo alumno, de forma permanente. Pero no para aprender nada. Es para aprender con H. Si me lleva aquí, vale. Si no me lleva aquí, no me interesa. O me interesa para saber que no me lleva aquí. Es muy fácil. Pastilla roja, pastilla azul. No hay mucho más. Atiendo a la mente o atiendo al corazón. ¿Siento o pienso que siento? ¿Vivo o creo que vivo? ¿Soy o creo que soy? Es verdad. Al principio cuesta discernir la diferencia. Ok. Pero el fin de los tiempos está aquí ya. Y no es algo reservado para una minoría. Esto que somos, somos todos. Si somos uno, si somos uno. ¿Quién es que va a estar más delante del camino que yo? ¿Quién es quien despierta? Siempre que haya un ¿Quién es? Sigo dormido. Hasta que tú y yo no seamos la misma cosa. ¿Lo ves? Seguimos soñando. Y ya somos la misma cosa, solo que creemos a veces que no. Y nos sentimos separados. Mientras haya un otro y un yo. Bueno, mañana... Aquí seguiría. Pero hay que... Mañana nos revolcaremos. Mañana nos revolcaremos. Y ahí habitaremos ese lugar. Y no os querréis salir de él. Y nada más. Agradeceros. No sé si queda tiempo para una intervención. Nada. En el no tiempo se pasa el tiempo y no nos enteramos. Se hace corto y largo a la vez, como vacío y lleno a la vez. Un minuto puede ser una vida. Y una vida puede ser un minuto. Nos puede parecer muy corto. Y a la vez decir lo que he vivido aquí es... Pues muchísimas gracias. Mañana nos vemos. Y nada más. Espero que os haya gustado, hayáis gozado. Y los que hayáis paladeado, aquello que sois, os haya molado. Gracias. ¡Bueno! ¡P숙iero! ¡Guau! ¡No! ¡Guau! ¡Ya! 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 Gracias por ver el video.